Los objetos de conocimiento son de dos clases, materiales y formales. Los objetos materiales son las entidades objetivas de la naturaleza, la cultura, el comportamiento y el psiquismo de los hombres. Son tangibles y evidentes para la percepción de los sujetos. No hay duda de que siempre han existido, siempre han estado ahí para ser interpretados, aunque de manera distinta, dependiendo de la época, de las condiciones reales de percepción o incluso del nivel de conocimiento disponible en cada sociedad. Los objetos formales son las diferentes formas de acotar epistemológicamente un mismo objeto material. Son los diversos puntos de vista desde los cuales varias especialidades del conocimiento, disciplinas científicas, abordan e interpretan a los objetos materiales. Se podría decir que formalizar un objeto material es representar, crear una imagen del objeto en cuestión y que dicha imagen va cambiando con el paso del tiempo, en la medida en que el conocimiento científico y la realidad misma vayan cambiando. Que el investigador tome en cuenta las dos dimensiones, material y formal, de los objetos de su análisis revela no solo su interés por saber más, sino la habilidad para saber posicionarse frente a los objetos. Requisito imprescindible para afinar la mirada del analista. Tomemos, por ejemplo, el caso de una flor, objeto material. Según el punto de vista, según la posición que asuma el sujeto epistémico frente a esa flor, formaliza al objeto de manera diferente. El botánico se interesa por su clasificación fitológica vegetal. El farmacéutico destaca sus propiedades curativas. El químico revela su fórmula compositiva. El especialista en cosmética se queda con sus propiedades aromáticas. El biólogo aporta una descripción como planta fanerógama. Incluso el no especialista, basándose en la sabiduría popular, utilizaría expresiones con la palabra flor para designar cosas muy variadas. La flor innata, echar flores, a flor de piel, etc. De lo anterior, podemos concluir que los objetos materiales pueden ser abordados por muchas ciencias y que en realidad son como puntos de encuentro de diferentes ópticas de conocimiento. Ahí radica su riqueza, pero también su complejidad.